Nos vamos a ir hasta Masanas, hasta Valencia, con Pedro Martín, para conocer más información. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Pues precisamente aquí he estado esta mañana, efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía Científica, sobre el terreno, intentando buscar indicios que ayuden a esclarecer esta tragedia, que recordemos, quitó la vida a un operario y dejó herido a otro. Transcurrida el mar de 24 horas, los vecinos se siguen preguntando por qué. ¿Por qué había trabajadores realizando labores de limpieza o de otra índole, cuando desde el 7 de noviembre el Ayuntamiento del Consistorio había lanzado ese comunicado alertando de la peligrosidad, catalogando esta infraestructura de nivel rojo por riesgo de derrumbe? Hemos hablado con el alcalde de la localidad de Masanasá, con Paco Cómez, y esto es lo que nos ha comentado. Hasta donde nosotros sabemos, no estaban limpiando dentro, sino que estaban limpiando en tareas de fuera. Pero ya os digo que eso es un tema que lleva a considería y que nosotros no sabemos. Mi preocupación es que ese colegio, evidentemente, ya no se puede utilizar en este momento para dar clase, pero ¿qué va a pasar ahí? Yo veo que lo lógico normal es que hagan un colegio nuevo. Y entonces se me dice que lo más seguro es que sí, que la evaluación se terminará, seguramente el colegio Lluís Vives tendrá que ser nuevo, porque sea estructura, sea esto, sea lo otro, no sé, pero que evidentemente todo apunta a que arreglar ese colegio cuesta más del 50% de lo que costaría hacer un colegio nuevo. De momento nos vamos a acercar hasta este centro escolar, hasta el colegio Lluís Vives, Masanasá, Pedro Martín. Buenas tardes, Iñaki y Cristina de Nuevo. De momento lo que ha pasado es que los alumnos han vuelto a las aulas, eso sí, evidentemente no aquí, lo han hecho hoy mismo, esta mañana, la antigua Escuela de Magisterio de Valencia, en Montelivete, 24 horas, más de 24 horas después, los vecinos se siguen preguntando por qué había justo en este colegio, ahí están viendo al fondo, ese techado que se derrumbó y acabó con la vida de ese operador, dejando a otro herido. Y esas cuestiones aún sobre el aire del vecindario de aquí de la localidad valenciana de Masanasá, por qué había trabajadores dentro, realizando labores de limpieza o de otra categoría, cuando desde el 7 de noviembre el ayuntamiento había lanzado ese comunicado a través de redes sociales, de esa peligrosidad, nivel rojo en esta infraestructura, con ese riesgo de desplome. Hemos elaborado un vídeo que narra lo sucedido en esta fatídica tragedia. Lo vemos. Acaba de caerse parte del colegio Lluís Vives de Masanasá. Están derrumbando el colegio, ¿sabes? Y ha pillado a alguien. Un vecino graba los minutos posteriores. Vemos mucho movimiento a los operarios de un lado para otro. Son trabajadores locales de una empresa pública y también militares de la UME. Lo que se ha venido abajo es este porche metálico que une varios edificios del colegio. Debajo se ha quedado atrapado un operario de la empresa Traxa de 51 años. Otro está herido. Y ha fallecido un operario al que quiero trasladar, desde luego, todo el pésame. Lo explica la delegada del gobierno que se acerca hasta la zona. La vemos a hablar por teléfono, con los operarios. Los vecinos ya se agolpan en la puerta del centro. ¡Asencillo! Hay mucha indignación. Porque muchos creen que se podría haber evitado. Porque no estaba precintado ya. Porque había gente dentro. Evitable porque no se tenía que haber limpiado el colegio. Se tenía que haber derrumbado. Así que ahora el caso se centra en depurar responsabilidades. Es catalogado como rojo por el gobierno valenciano. Es decir, que tenía que procederse a su derrumbe. ¿Es así, Pedro? Sí, hemos hablado con el alcalde de Masanasa. Ahora escucharemos sus declaraciones. Y es que voces críticas reclamando eso, depurar responsabilidades. Contra Amazon, por ejemplo, se han preguntado por qué no se personó aquí ayer. Él se ha defendido diciendo que sí que se presentó la vicepresidenta del Consejo. También la oposición, Joan Valdoví de Compromís y Diana Morant, exigiendo su dimisión. Hemos querido contrastar con varias informaciones, varias voces. Hemos hablado, por ejemplo, como decíamos, con Paco Gómez, el alcalde de Masanasa. Y esto es lo que nos ha confirmado. Desde hace dos semanas o por ahí ya me dicen que van a entrar técnicos de la consellería, arquitectos.